Vamos a hablar justamente con el Secretario de Seguridad Social del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la línea Jorge Boazzo con nosotros. Jorge, buenas tardes, desde Solplay, Juan y Pablo Fer, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Bueno, nos va bien, pero... Bueno, un gesto político, un gesto necesario. ¿Cómo tomás esta decisión de la Provincia de Santa Fe de ir a la Corte en el reclamo de lo que es dinero de los santafesinos que no ha vuelto, Jorge? Mira, hace lo que se debe hacer, ¿no? Si tendemos siempre a lo que se hace y a lo que se debe hacer, el gobernador, la provincia, toma la decisión que corresponde. Cuando hay una deuda nacida en leyes y uno de acreedor tiene derecho y obligación, cuando se trata incluso de fondos públicos, de iniciar todas las acciones políticas y jurídicas necesarias para cobrar esa deuda. Independientemente de las gestiones que el gobernador viene haciendo a nivel nacional, con buen diálogo, como se debe hacer entre los gobiernos, independientemente del signo político, al no tener resultados satisfactorios y favorables, la provincia interpuso dos juicios. El primero es un juicio que se interpuso en la administración anterior, 30 días antes del nacimiento del mandato del gobernador Perotti. El gobernador Pujaro lo ratificó, lo reencauzó, lo fortaleció con más argumentos jurídicos y continúa su trámite reclamando una deuda histórica que estimativamente ronda entre los 700.000 y 800.000 millones de pesos al día de hoy. La acción judicial, vamos a llamarle número 2, la que interpuso hace dos o tres días, escasos días, es una acción impugnando un decreto de inconstitucional, que es un decreto de mi ley, que es el 280 de marzo del 2024, en donde con el decreto 280 prorroga el presupuesto del 2023, pero no solo que lo prorroga, sino que modifica artículos del presupuesto que había sido aprobado por ley, es decir, que por decreto modifica una ley excluyendo dos artículos de la ley del presupuesto del 2023, que es el 92 y 93, que tenía relación con la transferencia automática de las deudas mensuales que el ANSES debe transferir a las provincias, no transferir a sus casas. Es decir que, para que la gente entienda, en la década del 90 hay 11 provincias que transfieren sus cajas de jubilaciones y por ende la Nación se hace cargo del pago de las prestaciones y 13 provincias, no transfieren sus casas, entre las cuales está la provincia de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, por mencionar las tres de la región centro. Entonces, esta segunda acción judicial es un recurso de inconstitucionalidad con un recurso de amparo también reclamando aquellos pagos o anticipos, técnicamente son anticipos, que debería hacer el ANSES mensualmente y no se realizar, es decir, que los incumplimientos de la Nación con la provincia de Santa Fe son, te diría, totales, para sintetizarlo de alguna manera, ¿no? Jorge, le quiero preguntar algo, Pablo Benito, lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien, le quería preguntar lo siguiente, dentro de las responsabilidades, porque acá es como que, bueno, hay una deuda, no la paga, como es el Estado, es una entelequia, el Estado, a otro Estado no se la paga, pero en algún punto se puede dar responsabilidades, los funcionarios que toman las decisiones, por ejemplo, de no cumplir con la ley para pagar esa deuda de las provincias, ¿se entiende lo que digo? O sea, una cuestión es el hecho en sí, pero hay alguien que toma la decisión, alguien de carne y hueso, que dice no le paguemos, no transfiramos lo que por ley tenemos que hacerlo, y es una decisión que toma alguien que tiene un cargo público. Mira, esa es una vieja, pero muy interesante discusión y debate que se da en el ámbito académico y jurídico. ¿Hasta dónde son responsables los funcionarios de las decisiones y del daño que le pueden llegar a producir a los Estados o al Estado? Es decir, tiene que ver con la responsabilidad personal con aquellas decisiones eminientemente políticas. Nuestro país no avanzó en ese sentido, en el plexo jurídico normativo, de responsabilizar personalmente a los funcionarios por estas decisiones, excepto que se trate de delitos, ¿no es cierto? Que haya defraudación, que alcance... Que haya un enriquecimiento personal. Exactamente. Estas son eminentes decisiones políticas en donde sí hay, cada uno se hará responsable políticamente de las decisiones. Jorge, hay que venir a Santa Fe y preguntarnos, es evidente que estos 700.000 acumulados, estos 70.000 millones durante el 2024, son un agujero terrible para cubrir la previsión social de los santafesinos y santafesinas. Ustedes vienen laburando con este tema, hay polémica para los gremios o para algunos gremios, se trata de un intento de modificar, vamos a decir, reglas del juego, como por ejemplo, elevar la edad jubilatoria. Otros dicen, bueno, establecer o terminar con los régimes diferenciales. La visión del gobierno, hemos escuchado varias voces, la tenés vos, queremos escuchar, compartir y también después consultarte al respecto. Porque digo, teniendo en cuenta que la vicegobernadora dijo, si seguimos así en Santa Fe, dentro de 10 o 15 años, la gente no se podrá jubilar, la verdad que nos parece importante para aclararlo. Mirá, ustedes tienen que reconocer con la experiencia periodística que tienen, que es el único gobierno que puso en el tapete este tema que debió tener resoluciones hace muchísimo tiempo atrás. La sustentabilidad de un sistema previsional es una cuestión de Estado, tiene que estar en los primeros lugares de las agendas públicas, y es lo que no se hizo hasta el día de hoy, y el gobierno de Pujaro se preocupó, se ocupó, lo afrontó, la legislatura creó una comisión parlamentaria para debatir este tema, esta semana produce su informe y dentro de otra semana el Ejecutivo mandará su proyecto para que se debate, para que se debata democráticamente dentro de la legislatura. No cabe ninguna duda, pero ya no a nadie que necesite una reingeniería. No es soportable un déficit que el año 2023 alcanzó a 130.000 millones de pesos y lo que va del año 2024 estamos superando los 200.000, es decir, 70.000 más arriba del año pasado y vamos a llegar a unos 400.000 millones de pesos, y lo están pagando todos los santafesinos el déficit de una caja de empleados públicos, digámoslo así con todas las letras, son 103.000 beneficiarios y ese déficit lo están en este momento jugando de rentas generales, y rentas generales está compuesto por el pago de los impuestos del comerciante, del monotributista, del industrial y de todos los habitantes con actividad productiva de la provincia de Santa Fe. Entonces, independientemente del canal de las acciones judiciales que hay que continuar hasta la última instancia, el déficit está. Y la caja es altamente deficitaria porque no se adaptó a los tiempos. Si vos tenés, yo te pongo el ejemplo burdo, por eso el que se opone es el que no quiere. Si alguien se opone es porque no quieren salvar la caja, no quieren realmente proteger la prestación de los jubilados y pensionados actuales y no quieren proteger los que se van a jubilar en el futuro, porque no es sostenible en el tiempo. ¿Por qué no es sostenible? A ver, en el por qué. Por muchas razones. Voy a reformular la pregunta. Entiendo el por qué, que tiene que ver con los números directamente. La frase que dijiste recién es, los que se oponen a esto son los que se oponen a salvar la caja. Digo, para empezar, la provincia de Santa Fe se compromete a salvar la caja de jubilaciones para que siga quedando en manos de la provincia. Este es el primer mensaje. No, no. En manos de la provincia sigue sí o sí, porque así se estableció en el artículo primero de la ley que creó la comisión parlamentaria. Tuvo dos definiciones políticas el artículo uno. Continúa en el ámbito de la provincia de Santa Fe y con sistema de reparto. Es decir, aquí hay que descartar totalmente a aquellos que dijeron en su momento que el gobierno quería transferir la caja a la nación. No. Está establecido en el primer artículo de la ley. Y segundo, el sistema de reparto. Es decir, que aquellos que también dijeron que se quería implementar un sistema de capitalización parecido al de la SAF y Cotapé de la época de Menemato, tampoco. Entonces, lo que se quiere hacer es una reunión. de ingeniería dentro del sistema estatal, provincial y sistema de reparto de un seguro social contributivo de la época mismarquiana, porque se creó, lo creó misma de 1873 en adelante, para que sea sustentable y sostenible. Como tiene que ser todo seguro contributivo. Se tiene que sostener con el contributo, con los aportes y contribuciones de aquellos que se integran. Y más en el empleo público. Ahora, Jorge, hay una cosa que a mí me hace un poco de ruido en el planteo, en el planteo general, no en el planteo que está haciendo usted en este momento. Pero tiene que ver con tener un mapa sincero de lo que es la situación de la caja. Porque si estamos hablando de una deuda de nación que no está cumpliendo, si estamos hablando, por ejemplo, de aportes que no se realizan, ni si estamos hablando también de un estado que en las últimas, yo diría en las últimas décadas, ha hecho del empleo negro, del contrato, ha hecho una forma, ¿no? Que es una forma de tener trabajadores que no aportan a la caja, pero que son trabajadores que están activos. Eso también se tiene en cuenta a la hora de decir, che, vamos a hacer un mapa de verdad de la caja de jubilaciones, no solamente de la cuestión aporte no aporte. Porque si el mismo estado está atentando, los gobiernos que toman decisiones están atentando contra el financiamiento de la caja, contratando, por ejemplo, el negro y contrato de hasta 10 años, estamos en un problema un poco más estructural, me parece, y otros sectores tampoco que aporten, como hablamos de la justicia, como hablamos también de la fuerza de seguridad. Que no te haga ruido, porque todos los números están arriba de la mesa. Han sido expuestos al detalle en las reuniones de la Comisión Parlamentaria, todos. La de los 14 sectores, quién es más necesitario que el otro de los 14 sectores, cómo está compuesta la pirámide de los haberes previsionales, que todos aportan exactamente lo mismo, y tenemos haberes previsionales en la base de 500.000 de promedio, y en el vértice de 10 millones, 11 millones, todo está arriba de la mesa. Entonces, y también lo que decís, que no tiene que haber adicionales no remunerativos, porque después terminan perjudicando la misma caja, porque cuando se va a la justicia, el beneficiario pide que los no remunerativos también integren la base de cálculo para el haber jubilatorio. Todos esos aspectos van a ser abordados en la reforma y en el proyecto. Ahora, la responsabilidad es una responsabilidad histórica de los gobiernos que sucedieron en el tiempo y que no afrontaron el tema como lo está haciendo los gobiernos de Pujaro. Tendrá carácter progresivo esto, me imagino, digo, dentro del borrador que se va trascendiendo y que uno va charlando con uno o con otro. No, digo, más allá de lo que uno le guarda en el teléfono, Jorge no me lo va a desmentir porque sabe de este juego de la política, pero digo, va a haber un aporte solidario para aquellos haberes que son más altos, se va a intentar desenganchar el 82% móvil, y bueno, hay una polémica, Jorge, con el tema de la compra de los años, que no sé si le corresponderá a él. No va más eso, eso no va más, eso fue hasta el año 2018, no va más y no va a ir más en el futuro y tampoco va a ir en la compensación de exceso de servicio con edad, porque lo único que hacemos es, en vez de jubilar gente a los 54 años, donde no son viejos, en donde ya no es el concepto de la belleza, en donde la expectativa de vida estamos en 80 años, estamos jubilando a los 57 años o 56 años, todos esos parámetros, las variables paramétricas, y esto no es político, es técnico, es de la seguridad social, es de la previsión social, y estos aspectos tienen que ser modificados porque son lógicamente, tienen que ser modificados, porque las cajas de jubilaciones se crearon para garantizar una prestación de la vejez, invalidez y muerte. Si no hay muerte, si no hay invalidez, si no hay vejez, no hay prestación. Entonces, hoy, garantizar haberes previsionales a personas, por ejemplo, del Poder Judicial, que se jubilan a los 55 años con haberes previsionales, realmente que superan lo que es mantener el estándar de vida, viejo, me parece que no hay mucho que discutir, ¿no? Eso es lo que les tiene que hacer ruido. Gracias, Jorge, por tu tiempo, como siempre. Un abrazo. Abrazo, viejo, hasta luego. Jorge Guazzo, Secretario de Seguridad Social de la provincia. Gracias, Jorge.